Lo digo y bendiciones, yo creo a toda la gente que prende los domingos la reunión para ver a mi familia, para ver a mi mamá, para ver a Kenia, para ver a mis hijas y al último estoy yo porque creo que si no existieran todas ellas pues no fuera el regalete como él no es controversial, porque como le hablo a Kenia que me han venido para todos lados pero la gente sigue exponiendo y entonces lo más bonito que es el reconocimiento para toda la gente y bueno fue bien bonito que me regalaron uvas estoy platicando con ellos cuánto hora habían trabajado, estaba el sol bien caliente hoy que está haciendo tanta calor, me contaron que tenían más de 9 horas y que se levantan a las 3 de la mañana, que están madrugando entonces pensando en camino al hotel dije yo, creo que yo me voy a ir con una cámara y ponchar y a poner mi licencia y mi identificación para que el que me contrate obviamente me dé oportunidad para que me enseñen también porque creo que van a meter una cuadrilla donde van a enseñar esta pareja que conocimos, el señor y la señora entonces creo que va a ser una experiencia para mí como les digo, estas manos han cortado frijol, estas manos han trabajado en fábrica por qué no volver otra vez a enseñar a la gente que valore, yo creo que valore una manzana que valore una uva, que valore a la gente que está trabajando en los fillets y más aquí a veces que están teniendo discriminaciones entonces voy a talquear con ellos, conocer su vida y bueno, empaparme un poquito también de todo el esfuerzo que hacen ¡Gracias! ¡Gracias!